Música Música Conocido mucho pero me he sabido que es un rincón No hay que ver en la escuela para saber que ese gente es malicioso Cuando les traigo será porque no se pone lista de oro Pero con la luz que piensan que ha cajado tanto es un malo Música 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 No creo que eso es malo de que les comento que no soy de nada Que con la costumbre nunca de pasar me pierdo humillado Y aprovechando lo quiero decir a esos que se pasaron No se ocurren con los ojos en la vida en la mano de esperarlo Música Me gusta trabajar porque me brisa a darme uno sin un lujo Cuando calvo de sobra pobre le regalas uno de mis gustos Es que cuando amo tu y yo siempre solito estoy siendo contigo También cuando se muera quiero que se acuerde que es mi buen amigo Música 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 Todos mis amigos hoy ya me despido que está bien dormido Música Aléjate un poco quizás sea algo desde mi camino Música 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 Gracias por ver el video.